Bueno, como decíamos recién, estamos en el segundo bloque, acá con dos invitados, un invitado y una invitada, Nora Llaver, investigadora, profesora, militante, feminista y política, y Emanuel Jurado, profesor también, investigador, profesor de geografía, que trabaja en la economía social. Bueno, queremos un poco antes de, para que no quede con el otro bloque, que nos cuenten qué es para ustedes el primero de mayo. Bueno, sin duda el primero de mayo es un día de lucha, y cada año nosotras y nosotros, las trabajadoras y también aquellas y aquellos que hoy lamentablemente están sin trabajo, conmemoramos, y digo conmemoramos una fecha de lucha, que fue una masacre, más que festejamos, porque en el momento actual la verdad es que no podríamos estar festejando un día en donde en la provincia, en los departamentos, en todo el país no hay trabajo, porque el trabajo ha sido prácticamente borrado. Eso es para nosotras entonces, un día de lucha para cambiar este estado de situación, y bueno, eso es. Bueno, en mi caso también adhiero a la idea de que es un día de lucha, y para agregar como integrante de una cooperativa, como parte de la economía social y solidaria, es un día de lucha por un trabajo con determinadas características, un trabajo que no solo sea para la producción de bienes y servicios, sino para la reproducción de quien lo realiza, bajo condiciones de trabajo dignas, y como nosotros siempre decimos y trabajamos para eso, un trabajo autogestivo. Es decir que es una lucha por el trabajo en general, actualmente las condiciones socioeconómicas no son las mejores, pero apuntamos a un trabajo, digamos, con ese anhelo o ese objetivo a mediar y largo plazo. Vamos a retomar el tercer bloque con un video también donde vecinas y vecinos de Guaymallén y los alrededores, hablan sobre cuáles son los reclamos de las trabajadoras y trabajadoras, para poder hablar un poco de la situación actual del trabajo. Como que no se está teniendo muchos beneficios del empleador en tener un empleado, por lo que yo he estado trabajando en otro, he tenido un negocio y veo que se le está dando mucho al empleado y el empleado está por ahí como queriendo, me parece que habría que haber una equidad entre las dos partes, para que haya un poco más de trabajo también. El trabajador tiene mucho que mejorar todavía, hay muchas cosas que tienen que hacer para beneficiarlo, desde la parte patronal, y no cada vez apretar y apretar y apretar cada vez. Porque vos vas donde vas y te dicen lo mismo, así que bueno. Cada vez falta más trabajo, menos venta, y hay una cuestión de seguir para adelante y sobrevivir. Para el que nos ve, me fascinaría, si tuviera un trabajo en blanco para una mujer grande, si hay, no hay, porque ese también es otro tema importante. Las personas grandes, las mujeres que tenemos edad, pero que todavía estamos muy activas trabajando, no podemos encontrar un lugar, no hay un nicho para este tipo de mujeres. El desempleo es lo que a nivel general está matando acá el pueblo. Bueno, ¿qué les pareció la voz de las vecinas y los vecinos sobre los reclamos? Y la voz de los vecinos y las vecinas es la voz que expresa la situación dramática, diría yo, del momento. En el caso particular, que una de las vecinas decía, una señora decía, que ahora tienen que trabajar las mujeres también. Bueno, justamente, históricamente las mujeres hemos y han trabajado tanto en el mercado laboral como al interior de lo que se considera el mundo privado, doméstico. Ese trabajo reproductivo, que es el trabajo reproductor de la vida, de la vida también de los y las trabajadoras, ¿verdad? Ese trabajo nunca ha sido ni reconocido ni remunerado. Y ese trabajo en la actualidad, a pesar de las luchas, lo hacemos, yo diría, no, no diría yo, sino que lo dicen datos estadísticos, casi el 90% de las mujeres siguen, continúan haciendo el trabajo de cuidado. El trabajo doméstico, el trabajo de cuidado de adultos, adultas, el cuidado de niños y de niñas, el cuidado del apoyo en las tareas de la escuela. Y solamente con los cambios habidos, no llega un 60% de varones que se involucran y comparten el trabajo mal llamado trabajo no productivo, que es un trabajo reproductivo, ¿verdad? Bueno, aprovechando lo que dicen ahora respecto al rol de la mujer en el trabajo reproductivo y productivo, y viniendo un poco desde el campo de la economía popular, está bueno también resaltar eso, que el campo de la economía popular tiene un gran contenido de mujeres. En el principio del 2018, con los datos del INDEC, aproximadamente un millón y medio de personas en Argentina son cuentapropistas, en negro, y de ese millón y medio, la mayoría son mujeres. Entonces, como parte de esta visibilización de ese sector, que ahora se llama economía popular, pero otros prefieren hablar de economía informal, no vamos a entrar en detalles, en distinciones. Creo que, digamos, por un lado es la denuncia y tornar visible ese sector, y dentro de ese sector la visibilidad de las mujeres en ese doble rol que llevan a cabo, y, por otro lado, ver de qué manera ese sector puede ir adquiriendo mayores derechos, y como dije antes, apuntar no solamente a un trabajo digno, que eso ya sería muchísimo, sino a un trabajo cooperativo, asociativo, que apunte o que tenga, digamos, mecanismos autogestivos y pensando, digamos, en una emancipación de los trabajadores y las trabajadoras. No, porque ahí tenemos tan impregnado esta mirada del trabajo de la perspectiva o de la formación capitalista, digo que la mayoría de las vecinas, vecinos, las docentes, como que no logran disociar esos dos trabajos, ¿no? Como que uno ya está neutralizado, que es parte de la tarea doméstica que nace con la mujer. No se considera trabajo. Y el trabajo, entonces, muchas veces, la vecina, en otra parte, que no está en este video, que le preguntaba a qué se dedicaba y ella dice, no, yo no trabajo, solo soy ama de casa. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a romper esa lógica y esa perspectiva de que las mujeres y los hombres entendamos que el trabajo doméstico también es...? Claro, y si tenemos en cuenta esto, el trabajo en el ámbito doméstico, porque no podemos decir que sea privado, no tiene nada de privada la casa, menos para las mujeres, ¿verdad? Ni un cuartito propio tienen, como decía Virginia Woolf. Lo que es notable es que en el mercado, en la economía formal, la brecha salarial es casi del 27% de diferencia a favor de los varones, digamos. Una de cada cinco mujeres de hasta 29 años está desempleada. El 36% de las mujeres, por estar en el mercado no formal, no tienen reconocimiento de derechos laborales, motivo por el cual han sido las luchas y las masacres, ¿verdad? Que comenzó todo por el reclamo de las ocho horas de trabajo, no olvidando que trabajaban en las fábricas mujeres y niños y niñas, ¿verdad? No solamente varones. Entonces, estamos en una situación que muchas veces es como engañosa, por esto que las mismas mujeres dicen, yo no trabajo, trabajo en mi casa, y también porque a nivel social no hemos podido alcanzar lugares, digamos, mejor posicionados, digamos, en la estructura social y económica. Esto también lo tenemos que resaltar porque sigue habiendo diferencias, desigualdades brutales, ganamos menos por trabajos iguales, y también porque en los cargos, por ejemplo, públicos, si bien ahora hay una ley de paridad, no cupo, las mujeres accedemos muchísimo menos a los cargos jerárquicos, el bien conocido techo de cristal, ¿no es cierto? Que no se ve, pero que nos planta ahí. También estamos en suelos pegajosos, como se llaman, es decir, que las mujeres de los sectores más castigados socialmente, son las que por el tipo de trabajo que desarrollan, tienen menos posibilidades de ascender. Y, bueno, en los cargos públicos basta mirar alrededor, la Corte Suprema en Mendoza no tiene una sola mujer, la Corte Suprema, la Suprema Corte en la Nación, una sola mujer, y siendo que a nivel de educación, por ejemplo, superior, hay muchísimas más mujeres que egresan con títulos, que estudian, y sin embargo esto tampoco es reconocido en el mercado laboral. O sea que estamos en una situación compleja, global, y para las mujeres mucho más, porque hay más diferencias y desigualdades. Sin hablar de las personas trans, travestis, trans, que también, bueno, eso lo podemos comentar después. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a tomar un café y volvemos con más Primero de Mayo en Canal 34 de Guaymaya.